Muy buenas a todos chavales Estamos en Clash Royale Vine a grabar Porque Hace cuanto que no subido Si no Y vine a abrir este cofre tan sensual Voy a ver que hay y juego unas partidas Pero antes estos Cofre sensual 400 monedas Una épica Una especial Una carta común 4 especiales 32 comunes 7 especiales Una épica Una épica Bueno Soy bien pobre Vamos a jugar unos protitos Quiero ver si mi Procidad sirve Porque luego le Hasta me da pena decirlo Pero luego uno de nivel 4 Me gana La verdad Bueno no me gana La que damos empate siempre Y por eso Y por eso Digo que si si Puedo No a ver También dígame que baraja es la mejor Porque Pues para saber ¿No? Mátalo Sí Necesito de Como diría un vuestro ayuda Aquí ¿No? Bueno si Pero necesito de su ayuda Porque Pues Necesito una baraja Porque con esto ya no me voy a jugar Es por eso que necesito su ayuda Es por eso que necesito su ayuda No Concentradito y es por eso que ya no también me han subido vídeo porque no he tenido tiempo sí pero siempre me olvido los tiene que contar no es por eso que no subo vídeo también no se me ocurre que grabar y por eso también no subo vídeo a wilson mira mi ira me usa mi vaso si sirvió de mucho mucho pues vamos a mejorar y el hielo tres segundos más 2000 bueno este para por ahora es el mejor porque pues defensas 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 estos tres esto también es también y tres de ataque yo tengo que estar bien ustedes díganme que cuál estoy viendo cambio yo no tengo ningún dinero 1300 ya casi llego bueno esto es rápido hasta la próxima